Muy bueno, creo que podemos empezar. Primero, me gustaría agradecer a todos ustedes presentes el webinar de GE Healthcare enfocado en cardiología. Mi nombre es Nelson García, trabajo en GE. Y la motivación que estoy acá hoy es que estuve trabajando yo y muy involucrado con otros sonidos por los últimos cinco años. Ecógrafos, es una materia súper importante, era de mi trabajo. Hoy soy el gerente general de Brasil, pero con gusto estoy aquí hoy. Como ya hablé anteriormente, agradezco la presencia de todos ustedes acá con nosotros para escuchar el webinar Determinación de la Reserva Coronaria por Ecodoppler Trastorácico, Volver al Futuro. Con la presencia acá, y acá con honor presento al Dr. Hugo Rodríguez Zanella, Dr. Hugo Zanella, que es cardiólogo, ecocardiografía avanzado, especializado en avanzos de ecocardiografía. Trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología de México, Ignacio Chávez. Es miembro del grupo de estudio de estrés ECO 2020 de la Sociedad Italiana de Cardiología. Entonces, Dr. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. También aprovecho para decir que el Dr. Jorge Lohstein, que es el expresidente de la ECOSIAC, Dr. Lohstein, todos nosotros conocemos. Entonces, es un honor tener al Dr. Lohstein con nosotros, que va a estar más al final. También hay moderando junto con a Mauricio, que es nuestra líder clínica para ultrasonidos y ecocardiología para México. Entonces, Dr. Hugo, paso a usted la palabra y ahí empezamos con el webinar de GE Healthcare. Muchas gracias, Dr. Hugo. Muchas gracias, Nelson, y buenas tardes a todos nuestros amigos de América Latina. Gracias por la oportunidad allí de hablar de este tema que, aunque es un honor tener hoy al Dr. Lohstein con nosotros, ya tenemos la oportunidad de hablar un poco más con él más adelante. Pero es un tema que a mí me apasiona, que creo que tiene un gran potencial y que durante esta charla de los próximos 45 minutos, iremos hablando un poco más específicamente del papel que tiene esto. Entonces, primero que nada, pues para nosotros como cardiólogos, la cardiopatía isquémica es quizá la principal enfermedad que nosotros vemos. Y en el concepto clásico, siempre pensamos en la afección de las arterias coronarias que vemos aquí, ¿no? Sin embargo, en este concepto clásico dejamos de lado una parte muy importante, entendiendo que no solamente las arterias coronarias epicárdicas son importantes para la función del corazón, ¿no? Sino que tenemos también aporte de arteriolas más pequeñas. Y cuando nosotros incorporamos las arterias pequeñas, las arteriolas y los capilares, vean todo lo que constituye la circulación coronaria. Y no es solamente las arterias epicárdicas. Entonces, bueno, cuando hacemos el reconocimiento de esto, si nosotros nos damos cuenta, la mayor parte del árbol coronario, pues son pequeñas arterias, arteriolas y los capilares. Y son importantes porque sabemos nosotros que las coronarias tienen un mecanismo de autorregulación y este mecanismo está dado principalmente por arterias pequeñas y arteriolas, que son vasos de resistencia. Las arterias epicárdicas y también los capilares son más bien vasos de transporte y de intercambio. Y es en estas pequeñas arterias y arteriolas que, bueno, muchas veces hay alteraciones que pueden explicar también los síntomas de nuestros pacientes con dolor precordial. La reserva de flujo coronario es una herramienta muy atractiva porque tiene la capacidad de valorar no solo la arteria epicárdica, sino también la microcirculación. Y se va a alterar por alteraciones de ambas. Sabemos nosotros que en esta gráfica es una gráfica clásica que es tomada del libro de Brownwald y vemos que hay un rango en el que la coronaria tiene la posibilidad de incrementar su flujo. Y este mecanismo de regulación en el que la coronaria aumenta su flujo es per se lo que nosotros medimos cuando hablamos de reserva coronaria. Hay muchos métodos para medirla. Sin embargo, de lo que hoy hablaremos es ecodoppler, que tiene muchas ventajas. En el ecodoppler, ustedes saben que con Doppler podemos medir velocidades. Y si nosotros somos capaces de identificar las arterias coronarias y ponemos el Doppler pulsado en el sitio donde la vemos, podemos ver las velocidades en sístole y en diástole. Y saben ustedes que las coronarias se van a perfundir preferentemente en diástole. Y que la velocidad diástole suele siempre ser, es de manera normal, mayor a la sistólica. Y podemos valorar el flujo coronario tanto en reposo como después de un agente estresor, que en este caso es hiperemia, pero puede ser también ejercicio, dobutamina o algún otro mecanismo como el CPT, por ejemplo. Y que cuando las coronarias se exponen a esto, bueno, hay un incremento del flujo y eso se va a acompañar a un incremento de la velocidad que podemos nosotros medir por Doppler pulsado. Ahora, este es un trabajo clásico y lo tengo que citar porque el grupo del doctor Lowenstein en Argentina, hace ya algunos años, fue el primer grupo que comenzó a estudiar el flujo de reserva coronario aunado a la utilización de ecoestrés. En este caso en particular lo hicieron en pacientes que tenían sospecha de lesiones en la descendente anterior, en este territorio, y se dieron cuenta de que era factible. Yo creo que el principal mensaje acá es la gran factibilidad. Esto quiere decir que en manos entrenadas es una herramienta que puede hacerse fácilmente. Desde entonces, bueno, la técnica ha tenido importantes desarrollos y hoy en día usamos algunos protocolos como esto, que es un protocolo que está liderado por el grupo italiano de Eugenio Picano, Quirino Chiampi, Lauro Cortigliani, entre otros, donde no solamente se toman en cuenta las alteraciones de la movilidad clásicas que utilizamos en el ecoestrés clásico, sino que incorporamos al protocolo al mismo tiempo algunas otras variables que toman muy poco tiempo y dan un valor incremental importante tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Y específicamente lo que nos atañe el día de hoy, pues bueno, es la cuantificación de la reserva de flujo coronario por doble. Y esto es algo que se incorpora al estudio. En realidad, pues es algo que vale la pena hacer. Ahora, yo creo que siempre cuando nosotros empezamos nuestra experiencia con la reserva de flujo coronario, me pasó a mí hace algunos años, yo no tengo tanto tiempo haciendo esto, tuve la oportunidad de entrenarme en esto hace unos 3, 4 años y esta técnica para mí ha sido una cosa fundamental que me ha permitido expandir las indicaciones de los estrés que hacemos en nuestra institución y crecer el programa de ecoestrés en nuestro instituto. Y realmente necesitamos tecnología, pues no tan costosa, ¿no? No estamos hablando de un resonador, una gama cámara de tantísimos dólares. Necesitamos un equipo como esto. El equipo que nosotros tenemos es una 9XD Clear, pero cualquier equipo más adelante de esto, pues también podemos utilizarlo. Y teniendo este equipo, bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer nuestra planeación. Y esto lo hacemos generalmente. Nosotros hacemos los protocolos que ustedes saben y encuentran fácilmente en su máquina. Nosotros tenemos un protocolo que hemos diseñado donde hemos incorporado a la cuantificación de alteraciones de la movilidad. Y en estas imágenes también las adquirimos pensando siempre en hacer strain en posproceso. La cuantificación de la reserva de flujo. Este es el protocolo que nosotros usamos. Debo decirles que lo más común que hacemos es hacer reserva de flujo coronario con agentes vasodilatadores. Y específicamente nosotros usamos dipiridamol. Hay grupos que utilizan también adenosina. Pero esto es extremadamente también factible de hacerlo con ejercicio. Y en algunos casos también con dobutamina. Aunque la fisiopatología del incremento, la dobutamina es totalmente distinta. Pero bueno, hablando de vasodilatadores y de ejercicio, pues es sencillo hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros hacemos la adquisición basal, que generalmente se hace. Siempre empezamos por el pulmón. Y hacemos después la cuantificación de las vistas convencionales que ustedes hacen para su cuantificación del ecoestrés. En algunos casos usamos contraste. Por eso ven aquí la agujita. Generalmente la coronaria la solemos hacer sin contraste. Pero en casos muy complicados, el contraste puede ayudarnos a identificar la coronaria y mejorar el espectro de flujo. Y con dipiridamol hacemos una cuantificación continua de la descendente anterior. El Doppler, ustedes saben, es una herramienta que es dependiente de ángulo y cambiar el transductor muchas veces nos puede llevar a sub o supraestimaciones de las velocidades solamente por el cambio del ángulo. Entonces, para nosotros es importante esto. Y lo hacemos generalmente entre el minuto cero, que empezamos la infusión de dipiridamol, con el protocolo acelerado, hasta el minuto 6 y la imagen continua de la coronaria. Y a partir del minuto 6 comenzamos a ver las alteraciones de la movilidad de forma continua y entre el 8 y el 10 es cuando las adquirimos, donde ya vemos el impacto de la hiperemia y el robo coronario en pacientes que sí tienen enfermedad coronaria. Como pueden ver, pues es un protocolo muy similar a lo que se hace con algunas adiciones sencillas que toman poco tiempo. Ahora, también para algo que es frecuente es preguntar dónde encuentro yo la coronaria. Y aquí le hemos pedido a uno de nuestros fellows, uno de nuestros recientes, al cual yo le agradezco, que sirvía de modelo para mostrarles esto. Entonces, vean cómo normalmente nos vamos a mover hacia abajo. Esto es una vista para external modificada, donde nos vamos un poco hacia abajo y también angulamos un poco el transductor y hacemos una rotación horaria. Esto con la finalidad de ampliar el septum interventricular y de esta manera buscar la coronaria en su segmento medio distal. Aquí lo que nosotros vamos a cuantificar es la descendente anterior. Es fácil de cuantificar, es la arteria que tiene más factibilidad para poder identificarla y esta es la razón por la que lo hacemos. Y bueno, después aplicamos color. Obviamente tenemos que tener un preset adecuado. Vean ustedes aquí cómo la velocidad es diferente. Son presets que hemos ido desarrollando poco a poco y donde ustedes ven fácilmente el flujo de la descendente anterior. Algo que siempre hacemos cuando vemos flujo, porque a veces es flujo que no es de la coronaria, es primero identificar en el video en tiempo con el color que sea diastólico. Entonces vean aquí, por ejemplo, aquí la línea roja nos indica que estamos en el área diastólica. Y luego con el oplepulsado, bueno, vemos estos espectros, que son espectros muy característicos como los que les enseñaba yo, los esquemas diastólicos. Vean cómo es un flujo muy diferente al flujo transtricuspidio, por ejemplo. Que a veces es uno de los flujos que nosotros podemos equivocadamente, si no encontramos adecuadamente la coronaria, adquirir. Entonces es importante que veamos esta parte y estemos seguros que estamos midiendo la coronaria. Una vez que hacemos esto, bueno, pues les voy a enseñar algunos ejemplos. Estos son ejemplos reales de pacientes que hemos hecho en el laboratorio. Buscamos en reposo. Vean aquí estos flujos donde vemos el flujo sistólico, el flujo diastólico, la velocidad diastólica superior. Aquí es una velocidad de 0.37. Ponemos el agente estresor, como yo les decía. Y bueno, en este caso después ponemos aquí de nuevo el color. Como les digo, en tiempo real no movemos el transductor. Y vemos un cambio real de la velocidad. Vean aquí cómo la velocidad ha incrementado más de dos veces. Si nosotros dividimos la velocidad en la hiperemia, en este caso, porque es un estudio con vasodilatador, y el reposo, vamos a tener la reserva de flujo coronario, que en este caso es 2.43. Y un mensaje importante que quiero también yo decirles es que no debemos intimidarnos porque el paciente tenga una ventana difícil. El paciente que les presento aquí es un paciente que pesa 130 kilos. Entonces, aún en ventanas muy difíciles donde es difícil ver el endocardio, a veces es más fácil ver la coronaria. Entonces, hay que intentarlo. Esto requiere intentarlo y tratar de hacerlo en el mayor número de pacientes. Otro paciente, por ejemplo, como el que les pongo acá, donde, de nuevo, en reposo y en esfuerzo, vean cómo siempre, cuando vemos la imagen en reposo, el flujo se ve rojito, y cuando tenemos ya la hiperemia, en algunos casos como esto, se ve un flujo con un espectro mucho más acelerado, por eso vemos el aliasing en el color. Y vemos las velocidades de nuevo, vean de nuevo los flujos, son flujos muy cuantificables. Algo que hemos hecho es siempre tratar de poner amarillo en la hiperemia para nosotros identificarlo más fácilmente, pero bueno, esto es solamente algo que hacemos en nuestro laboratorio para facilitar el análisis después de esto. Y bueno, aquí en este caso, vean cómo tenemos una reserva de flujo coronario anormal. Como ustedes pueden ver, cuantificar la reserva de flujo coronario no es una cosa tan complicada, sin duda requiere entrenamiento, requiere un número de casos entre 80 y 100 para que podamos después hacerlo de una manera reproducible y en condiciones de esfuerzo. Obviamente, es más difícil hacerlo en ejercicio y en nobutamina, pero con la práctica lo puede lograr hacer. Y bueno, estos son los cortes que utilizamos. Generalmente, buscamos reservas de flujo coronario arriba de 2. Obviamente, atletas, otro tipo de población, bueno, tendrán flujos coronarios de 3 o 5, pero encontrar una reserva de flujo coronario abajo de 2 tiene un valor importante y ahora vamos a ver el por qué es que es importante esta disminución. Ahora, bueno, en el paradigma clásico, cuando nosotros tenemos un paciente que es referido por dolor torácico o sospecha de cardiopatía isquémica, pues bueno, nosotros hacemos un estudio donde vamos a ver con cualquier agente que cause reto al corazón, llámese dipiridamola, anonazina, glutamina, etcétera, si hay alteraciones de la movilidad. Y esto lo hacemos porque encontrar alteraciones de la movilidad tiene un valor pronóstico muy importante y esto es algo que se estableció hace muchos años. Y bueno, es la base del ecoestrés convencional. Sin embargo, el paradigma de la enfermedad tresclerótica ha cambiado, está cambiando. cada vez ponemos más atención no solo a encontrar estenosis importantes. Sabemos que hay una etapa de progresión de la placa donde podemos tener estenosis no significativas o lesiones coronarias no obstructivas como también se definen y puede haber una serie de fenómenos inflamatorios que nos llevan a una progresión rápida y cuando hablamos de una progresión rápida hablamos de uno o dos meses y después de esa progresión bueno, puede haber ruptura. Si nosotros solo nos centramos en el concepto clásico pues vamos a perder a estos pacientes que también tienen lesiones coronarias que no son obstructivas pero que tienen riesgo de tener algún evento y esto es importante porque este fenómeno de progresión de la placa es un fenómeno que es identificable y si lo identificamos probablemente también prevenible. Cuando hablamos de ecoestrés bueno, para ver alteraciones de la movilidad sabemos que hay un umbral tiene que disminuir el flujo hacia las arterias coronarias y haber isquemia. Si no tenemos al menos 20% del grosor parietal con isquemia no vamos a ver alteraciones de la movilidad y eso no quiere decir que no haya riesgo de que el paciente desarrolle algún evento y también bueno, esto es importante porque para ver alteraciones más fáciles como la cinesia pues necesitamos un grado de isquemia muy muy importante como lo ven aquí alrededor del 80%. Ahora, cuando nosotros mandamos un paciente a algún estudio para descartar la enfermedad coronaria y aquí vamos a hablar específicamente del ecoestrés, lo que queremos saber es si a este paciente es seguro mandarlo a casa y no darle tratamiento y bueno, cuando nosotros tenemos un ecoestrés negativo vean como la tasa de eventos es de alrededor del casi 4%. Inclusive para otros métodos como el SPECT o el PET 2.7 y 3.3%. O sea, un estudio negativo no garantiza que el paciente no tendrá eventos. Hay cosas que no estamos viendo con esta concepción clásica de la enfermedad arterial coronaria y es ahí donde la reserva de flujo coronario puede jugar un papel importante. Si nosotros vemos datos, estos son datos a través del tiempo de cómo han ido disminuyendo la tasa de positividad de ecoestrés durante el tiempo vean como por ejemplo en la década de los 90's pues bueno 20-30% de los estudios eran positivos. El perfil del paciente que hoy en día nosotros vemos en los laboratorios son pacientes de menor riesgo que tienen tratamiento antisquémico donde podemos ver falsos negativos por alteraciones de la movilidad y cuando nosotros adicionamos otro tipo de herramientas que son parte de este protocolo cuádruple y en este caso específico la reserva de flujo coronario hay un número importante de pacientes que identificamos que no son normales y que quizá este grupo de pacientes deba vigilarse porque la tasa de eventos que tienen es mucho mayor. Esta es información linda del grupo de Italia en colaboración de una colega mía del instituto que es la doctora Pamela Ramírez. Y bueno cuando hablamos de reserva de coronario también en enfermedad obstructiva de las coronarias se puede identificar cambios en el flujo coronario. Vean cómo al incrementar la estenosis va disminuyendo también la reserva de flujo coronario. Aunque como decíamos recordar siempre que reserva de flujo también va a evaluar la microcirculación. Entonces aquí no solo vamos a ver si hay una placa en la arteria epicárdica sino también la función o puede haber inclusive vasoespasmo de pequeñas arterias que no podemos ver con las pruebas convencionales de vasoespasmo pero que siguen patrones de enginas similares. Entonces este marcador es un marcador importante porque abre nuestro espectro diagnóstico. ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno cuando nosotros hablamos de algún nuevo marcador siempre tenemos que preguntarnos ¿Por qué debo medir esto? Y la verdad es que para la reserva de flujo coronario hay muchas razones por las cuales vale la pena hacerlo. La primera es que no nos va a quitar mucho tiempo. Adquirirlo toma menos de tres minutos y se hace durante el tiempo habitual que nosotros hacemos el protocolo de estrés. El análisis es aún más rápido y tiene una alta factibilidad. Una de las cosas que recibió crítica mucho tiempo es que era muy difícil o solamente en algunos centros muy precisos en el mundo se podía hacer pero esto es algo que cada vez más se ha generalizado y la gente puede acceder a cuantificar esta herramienta. Y bueno también otra razón importante es porque la reserva de flujo coronario conlleva un pronóstico importante y aquí brevemente solo quiero hacer reconocimiento a estas dos personas a quienes yo tengo mucho aprecio personal el doctor Eugenio Picano y Lauro Cortigliani que son quienes me introdujeron en esto de la enfermedad de la microcirculación y la cuantificación de la reserva de flujo coronario y ellos hace ya algunos años establecieron que valía la pena cuantificarlo porque si vemos los pacientes aquí por ejemplo ven ustedes en líneas sólidas con rojo pacientes con ecoestrés positivo y reserva baja en línea sólida en azul pacientes con ecoestrés positivo pero reserva normal y vean cómo tenemos un diagnóstico totalmente distinto entonces adicionar la reserva de flujo nos ayuda a identificar estos pacientes que tienen más riesgo y si yo tengo una reserva de flujo coronario irrespectivo de la presencia o no de alteraciones de la movilidad tengo más riesgo de eventos cardiovasculares mayores y son estos pacientes más vulnerables en quienes quizá tendremos que centrarnos para establecer estrategias de tratamiento de prevención más exigentes y la utilidad de esto no sólo es para el paciente con sospecha de cardiopatía isquémica también se ha demostrado su utilidad en pacientes ya revascularizados pacientes muy complejos como son los pacientes que han sido sometidos a cirugía de revascularización coronaria que tienen síntomas bueno estratificarlos con la reserva de flujo coronario de la descendente anterior también conlleva un pronóstico muy similar y vean cómo los datos son muy parecidos a lo que ya habíamos presentado y estos pacientes que tienen reserva negativa que ustedes lo ven aquí en rojo y en el rojo punteado se separan de su contraparte que no tienen bueno que tienen reserva baja perdón se separan de la contraparte que tienen una reserva de flujo coronario preservado o arriba de 2 en pacientes que tienen este coste negativo que son diabéticos el diabético sabemos que es un paciente vascular de alto riesgo cuantificar la reserva es importante porque también tiene un valor pronóstico importante aquí en rojo y en azul ven aquellos pacientes que tienen una reserva de flujo coronario baja todos estos son pacientes diabéticos que no tienen alteraciones de la movilidad y por lo tanto debemos saber que si un paciente tiene una reserva de flujo coronario abajo de 2 debe de considerarse el riesgo intermedio y como decíamos probablemente establecer acciones de tratamiento de prevención mucho más exigentes y es algo que se ha también establecido en otros métodos de imagen por ejemplo este es un estudio muy interesante porque combina el SPECT con reserva de flujo coronario medido por ecodople y la información está presentada de una manera distinta porque aquí vemos supervivencia pero vean como es muy similar a lo que yo les presentaba en unas diapositivas previas y como el paciente que tiene una reserva de flujo coronario anormal que son estos verdes y estos moraditos son pacientes que tienen mucho más riesgo de ventos y respectivamente si la gamografía por perfusión es positiva o negativa un escenario también en el que nos solemos enfrentar es aquel paciente que se infarta tiene un infarto inferior por ejemplo y tengo una lesión intermedia en el territorio de la descendente anterior entonces este es un estudio también bastante valioso donde se vieron pacientes con infartos en otros territorios y con lesiones intermedias en la descendente anterior si la reserva de flujo coronario en estos pacientes estos son estudios hechos con ecodopler y con dipiridamol está arriba de dos es seguro diferir la intervención a este territorio entonces es una herramienta que también es útil para estratificar y identificar esos pacientes de menor riesgo en otros en otros centros se hace la cuantificación de muchos territorios no vemos el flujo de la descendente anterior la circunfleja la coronaria derecha algo interesante es que los flujos en todas la reserva de flujo coronario cuantificada en los tres territorios es muy similar y tienen correlación y lo que sí es cierto es que conforme la enfermedad terosclerótica progresa y vemos pacientes que no tienen lesiones tienen un vaso dos o tres vasos enfermos la reserva de flujo coronario va a ser menor de tal manera que la reserva de flujo coronario de la descendente anterior es suficiente para poder identificar pacientes de más riesgo no solamente hablando de lesiones obstructivas y esto es importante porque obviamente hacer la cuantificación de las tres es mucho más complicado y técnicamente es más demandante es mucho más factible solamente centrarnos en la descendente anterior y ¿por qué es importante? bueno hace ya algunos años el doctor Fuster establecía que aquel paciente que tiene enfermedad no obstructiva extensa tiene tanto o más riesgo que el paciente que tiene enfermedad obstructiva limitada entonces identificar estos pacientes con reserva de flujo coronario bajo de alguna manera nos ayuda a ver este grupo de pacientes con lesiones no obstructivas pero que son de mucho más riesgo y que también podrían beneficiarse de una intervención más temprana ahora este estudio de reserva de flujo coronario ha ido progresando vean este es un estudio que me parece toral es un estudio en el que participó el doctor Lowinstein que nos acompaña el doctor Miguel Amor hay muchos muchos colegas de Latinoamérica que han contribuido en este protocolo y que bueno es un estudio interesante porque es un estudio prospectivo multicéntrico y al ser un estudio multicéntrico valida un poco también la factibilidad de aplicar la reserva de flujo coronario con diferentes tecnologías diferentes equipos en diferentes países con operadores distintos en este estudio un prerequisito es hacer un entrenamiento previo entonces la lectura y la realización del estudio sí que está homogeneizada en ese sentido pero esto es algo que bien lo pudieron haber medido en Argentina o puede haber sido medido en México en Perú o en Italia y en estos pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria se hizo este estudio donde se incluyeron un buen número de pacientes estamos hablando de más de 3.000 pacientes y se les hizo este protocolo que ya platicábamos hace algunos minutos algo importante es que este es un estudio que se ha hecho como un subestudio del estudio de estrés eco 2020 y que es un análisis ad interim o un análisis provisional en el que tenemos pronóstico de alrededor de un poco más de la mitad de los pacientes que han sido ya captados y que tienen un seguimiento de alrededor de 16 meses y es un estudio valioso porque de manera prospectiva valida la medición de la reserva de flujo coronario y de nuevo en estas imágenes vemos como los pacientes que tienen una reserva abajo de 2 difieren en su pronóstico del paciente que tenga más de 2 a pesar de que el estudio sea positivo que tenga alteraciones de la movilidad entonces es un estudio muy valioso en ese sentido y nos permite establecer una paleta de colores diferente no solamente vamos a estratificar como lo decíamos hace algunas diapositivas atrás con alteraciones de la movilidad sino que ahora tenemos otra herramienta adicional que nos permite dar un espectro de colores al pronóstico de nuestro paciente e identificar pacientes que quizá no tengan alteraciones de la movilidad pero sí tienen reserva de flujo coronario anormal y son pacientes que tienen riesgo y deben ser tratados de una manera distinta aquí este es un ejemplo de nuestro laboratorio donde hemos aplicado este protocolo y bueno vean en todas sus imágenes de la izquierda son las basales basal y premia basal y premia basal y premia y basal y premia y bueno vemos claramente que la paciente es una mujer desarrolló alteraciones de la movilidad hubo dilatación tiene una reserva de flujo coronario que también está baja vean como el flujo en reposo inclusive es mayor que en el esfuerzo entonces hay un fenómeno de robo coronario muy importante y aunado a todo esto la paciente también generó una serie de líneas B que hablan de congestión pulmonar dinámica y un incremento muy importante en las presiones de llenado del corazón y también alteraciones en la reserva cronotrópica que es un quinto paso que recientemente hemos agregado al protocolo y que verán una publicación de esto muy pronto y en esta paciente bueno pues vemos claramente que era una paciente muy positiva y vean como aquí tiene una obstrucción en el tronco tiene una enfermedad en el tronco crítica es una paciente de altísimo riesgo y adicionar todo este tipo de cosas nos permite no solo decir la paciente tuvo angina y tuvo alteraciones de la movilidad sino tiene muchos marcadores que la hacen de gran riesgo y obviamente necesita una intervención urgente y tratamiento de prevención secundaria también muy importante y bueno algo que también quisiera compartirles es que la reserva del flujo coronario recientemente hemos comenzado a expandir las fronteras hay un grupo de pacientes adicional que es este grupo de pacientes muy controversial que ustedes han platicado y hablarán un poco de falla cardíaca en algunos de los otros webinars que verán durante esta serie de webinars de cardiología pero los pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión preservada también tienen alteraciones en el flujo coronario y tiene una prevalencia extremadamente alta estos son datos del estudio PROMIS es un estudio muy bien llevado donde se cuantificó la reserva de flujo por ecodopler y vean como 75% de los pacientes tienen alteraciones de la reserva de flujo a pesar de no tener lesiones coronarias obstructivas y esto hace pensar también que quizá uno de los componentes importantes de esta patología sea la disfunción de la microcirculación y aún no de esto hay otras enfermedades donde también se altera la miocardipatía peritrófica amiloidosis estenosis aórtica hay muchas entidades donde también tiene un valor pronóstico adicional la reserva de flujo coronario como conclusiones me gustaría enfatizar que medir la reserva de flujo coronario es factible tiene una alta factibilidad como lo vieron ustedes arriba del 80% que sin duda requiere entrenamiento y hay estos centros que tienen experiencia como los centros de Argentina nosotros en México y en otros lados de Latinoamérica habrá también gente especialista en esto si nos acercamos a estos centros es una técnica que puede generalizarse y que tiene muchas aplicaciones clínicas y una de las cosas más interesantes es su valor pronóstico agregado más allá de las alteraciones de la movilidad se puede incorporar a protocolos de estrés con múltiples parámetros como ustedes lo han visto y tiene el potencial de evaluar la microcirculación la reserva de flujo coronario es una herramienta que no es nueva y de ahí el título de esta charla que probablemente fue elegida por el doctor Lowenstein y que está basado en un comentario editorial que hace el doctor Fuster de este proyecto que les presentaba yo hace algunas diapositivas y a pesar de no ser nueva ahora ha ganado mucho terreno porque tiene un valor muy interesante es muy económico también cuantificarla por ecodoppler hay otras técnicas que pueden cuantificarlo pero son técnicas mucho más complicadas y con exposición a radiación y con costos mucho más elevados muchas gracias muchas gracias doctor Hugo por su excelente ponencia y pues vamos a dar entonces inicio a las preguntas por orden de llegada ¿cuál es la fórmula para obtener la reserva de flujo coronario? y muy bien aquí esta es una cosa importante es el concepto fundamental con el que nosotros cuantificamos en realidad hay dos formas de hacerlo la forma que por convención utilizamos es medir la velocidad diastólica máxima y dividir la velocidad diastólica máxima de hiperemia o en ejercicio o con dobutamina entre el reposo y esa relación siempre debe ser arriba de dos la otra forma de hacerlo es hacer un trazo del flujo y hacerlo con la medición de los ITVs pero en ocasiones hay flujos que no se ven tan lindos como yo les he mostrado entonces yo personalmente creo que la cuantificación de las velocidades es la mejor opción que pueden utilizar muchas gracias doctor la siguiente pregunta es en su laboratorio en qué porcentaje utiliza dipiridamol versus dobutamina para realizar ecoestrés o solo utilizan el dipiridamol cuando miden reserva de flujo coronario si mira esto es algo que ha cambiado mi laboratorio hace 4 o 5 años prácticamente no hacíamos dipiridamol con estas técnicas pues bueno hemos adicionado la reserva de flujo y estamos haciendo como un 70% dipiridamol un 20% ejercicio y lo que menos utilizamos es la dobutamina pero en todos los pacientes que utilizamos ejercicio o dobutamina también tratamos siempre de cuantificar la reserva de flujo coronario excelente ¿la reserva de flujo coronario puede considerarse como variable diagnóstica en los Minoka adicionando un mejor diagnóstico? Sí yo creo que este que plantean es un escenario muy importante los Minoka hay que tener cuidado porque hay que excluir primero otras causas yo creo que aquí la resonancia magnética tiene un papel muy importante pero si estamos seguros que el paciente no tiene miocarditis o no hizo una miocardopatía por Takotsubo y pensamos en una enfermedad de la microcirculación si vale la pena cuantificar la reserva de flujo coronario y puede dar un valor pronóstico adicional quizá donde tiene mayor utilidad es más bien en los Inoka en los pacientes que tienen isquemia y arterias coronarias normales que no son infrecuentes en la consulta es frecuente ver a un paciente o una paciente y es más frecuente las mujeres que van con dolor torácico y que hacemos un scan de tomografía por ejemplo y tiene algunas lesiones no obstructivas pero la paciente tiene un patrón clásico de angina y en una perfusión se ve isquemia y esto puede deberse a disfunción de la microcirculación entonces aquí es donde yo creo que pudiera tener un valor más importante en cuanto al diagnóstico excelente gracias doctor ¿se puede medir la reserva de flujo coronario en pacientes con miocardiopatía por estreo otakotsubo? sí de hecho hay un trabajo que lo ha intentado hacer y en la fase aguda hay disminución de la reserva de flujo la verdad es que puede medirse prácticamente en cualquier paciente hay veces que no se puede hacer las limitaciones técnicas del ultrasonido persisten aquí si un paciente tiene una ventana transtorácica muy muy mala puede ser que no lo identifiquemos posiciones del corazón donde el corazón está muy vertical es complicado también hacerlo pero en realidad lo pueden medir en cualquier grupo de pacientes que uno tenga interés quizá aquí más bien la pregunta es si vale o no la pena medirlo y en takotsubo una parte importante de la fisiopatología tiene que ver con la disfunción microvascular entonces en concreto yo creo que sí vale la pena hacerlo no sé aquí qué experiencia tenga el doctor o si quiera compartimos alguna cosa también gracias sí se puede hacer yo no trabajo ya en la unidad coronaria así que no tengo experiencia personal pero sí de lectura la reserva coronaria en el takotsubo es interesante se ha hecho en forma inclusiva invasiva no solamente está la arteria descendente anterior comprometida que es la más comprometida sino el flujo de la reserva suele estar bajo en los tres territorios y después por supuesto se va corrigiendo con el tiempo pero algo que no habló del doctor porque el doctor muy bien habló de reserva coronaria no era el tema es y eso lo pueden ir haciendo todos y ir practicando es la evaluación de las arterias coronarias en condiciones de reposo entonces le podría preguntar al doctor si quieren después agrego yo si hacen un recorrido de la arteria en este caso descendente anterior que es donde él tiene más experiencia ven el tronco ven el flujo a nivel de la salida de los grandes vasos toman la velocidad y después siguen la arteria y la pueden por supuesto no se puede ver como una coronagrafía pero se puede ver a nivel del tercio medial y también al tercio distal o sea si estudian los flujos basales antes de hacer la reserva coronaria y si sacan una conclusión con el análisis del flujo en reposo la pregunta que yo le hago al doctor si tiene experiencia en ese campo si, si bueno en particular hablando de los flujos en reposo sin duda pues si tienen un papel creo que es complejo hacerlo no es fácil hacer este este barrido desde el inicio hay que usar ejes cortos a nivel del tronco para buscar la descendente anterior en su origen y luego irse a los para externales modificados y los apicales para ir ya no cada vez más distal y sin duda hay pacientes que nos llama la atención porque hay incrementos de repente no de velocidad entonces podría teóricamente hablar de una estenosis si tenemos un paciente que en algún punto incrementa la velocidad súbitamente o vemos un poco de aliasing esto se puede hacer creo que no no es una técnica que tenga tanta evidencia para hacerlo porque pues al final tenemos la tomografía tenemos la angiografía para ver la presencia de lesiones pero por supuesto que se puede hacer y en algunos casos que no logramos encontrarlo y lo buscamos hemos incluso inclusive también encontrado sitios donde están las oclusiones totales de la descendente anterior pero en realidad pues sí es algo que se hace y se puede hacer pero es complejo no sé que quiera completar acá el doctor Bueno voy a completar un poco o sea lo que uno hace todos los días se vuelve casi rutina y deja de ser complejo es yo creo de buena técnica tratar de explorar el máximo territorio de la arteria ascendente anterior no es infrecuente ver a nivel del tronco lo que decía el doctor Hugo un aumento de velocidad o sea un flujo turbulento de un metro y medio de dos metros y eso en general ya no se está diciendo que ahí hay una obstrucción por supuesto que uno también puede llegar a analizar si la salida si la emergencia es normal o hay y eso se hace más en pediatría ¿no? nacimientos anómalos pero después si uno sigue la arteria uno puede ver lo que mencionaba recién un gradiente entre diferentes territorios por ejemplo tiene un tronco de una velocidad determinada y en otro territorio tiene la mitad o el doble de velocidad o sea hay un cambio hasta un 100% eso está hablando de que está pasando algo en esa arteria dos segmentos que están anexos o sea uno hace un recorrido y ve en el territorio medial una velocidad de 80 o 90 centímetros por segundo y al lado ve una velocidad de 20 de 30 ahí donde hay un gradiente ahí donde hay un flujo turbulento ahí donde hay una lysing ahí puede haber una obstrucción es interesante lo que dijo yo me acordé de esto por el tacosugo porque lo más interesante del tacosugo si uno tiene la oportunidad es que va a ver que la arteria está permeable entonces ver un flujo de la arteria descendente anterior bueno en condiciones de reposo ya nos está hablando mientras el paciente está haciendo un infarto bueno con la sospecha clínica más el valor del strain más un flujo permeable bueno la sospecha existe y uno puede hacer un diagnóstico de tacosugo aún sin hacer una coronariografía y uno hemos visto varios pacientes en los cuales no hemos visto el flujo de la descendente anterior que hoy lo vemos en el 99% de los pacientes y cuando no lo vemos empezamos a sospechar que hay obstrucción y resulta que después tiene un eco estrés francamente positivo o tiene un flujo retrógrado el flujo retrógrado también nos habla de que la arteria está tapada o sea yo creo que el análisis en reposo y esto da para mucho más porque la relación entre sístole y diástole que normalmente es dos el doctor no nombró esto en reposo o sea si tiene 40 centímetros sobre segundo en diástole tiene 20 en sístole esa relación es dos pero cuando hay una obstrucción empieza a aumentar el flujo sistólico y la relación empieza a bajar y puede hacerse 1.7 1.6 1.5 y uno si está cerca puede sospechar una obstrucción nosotros hicimos algún estudio con coronariografía y esa relación alterada entre sístole y diástole es altamente sospechosa de que hay una obstrucción cerca o sea por supuesto que la reserva coronaria hecha a nivel distal nos da una información importante pero uno puede ir practicando en si tiene el equipamiento y tiene las ganas de hacerlo en cualquier paciente que se acueste empezar a analizar los flujos en reposo y empezar a adquirir práctica en la adquirir la vista que una vez que uno lo hace estoy totalmente de acuerdo en menos de un minuto uno ve la descendente anterior y si uno se pone a buscar y tiene un buen equipamiento puede ver la coronaria derecha en un 70% y una circunfleja tal vez en un 50% o sea todo es cuestión en la ecocariografía de práctica por supuesto que esta charla es de reserva coronaria le pido disculpas al doctor Zanella porque entré en otro tema pero para los que empiezan empiezan a hacer análisis a buscar las arterias coronarias que por supuesto es totalmente diferente buscaron el tronco y hay que buscar un paciente no va a elegir un paciente de 130 kilos que es más difícil pero si en el paciente de 130 kilos seguramente va a haber el flujo distal entonces bueno no es una técnica esotérica es una técnica accesible pero que no se ha divulgado en la medida que bueno uno quisiera y esto la culpa la tiene fundamentalmente la bibliografía que nos llega desde el norte porque el universo parece ser los Estados Unidos y lo que no se hace en el norte prácticamente no se difunde y la razón por la cual no se hace en el norte bueno la podemos discutir después pero ellos dicen que porque los pacientes son muy obesos yo estuve en el Anderson y hice estudios de pacientes 350 libras con adenosina y no había ningún problema el problema es otro el problema es económico lo que no se paga no se hace y como no se paga a los médicos no le interesa y como a los médicos no le interesa no le pueden enseñar a los técnicos entonces son muy pocos los laboratorios que saben hacer reserva coronaria en los Estados Unidos pero gente importante como Pellica en la Mayo dice que habría que hacerlo en todos los pacientes ella nunca lo hizo pero bueno en su editorial que se las puedo leer dice que habría que hacerlo y Fuster precisamente como dijo Hugo dice que en todo que realmente es volver al futuro porque hace 22 años que está esta técnica y recién se está dando valor en la actualidad así que en la medida que esto en Latinoamérica se expanda más me alegra mucho que en México se esté haciendo que en Brasil se está haciendo y que en algunos lugares de Argentina se está haciendo por supuesto que se hace en Japón y en Italia y en Francia pero en la medida que esto llegue a todos los laboratorios va a tener divulgación si lo hacemos unos pocos realmente esto no va a avanzar disculpen que me prolongué pero como tenemos tiempo disculpe No se preocupe doctor muchas gracias por su contribución seguimos entonces con las preguntas dice una si existe anomalía coronaria la reserva de flujo coronario nos permite determinar robo coronario Si existe repite si existe anomalía coronaria la reserva de flujo coronario nos permite determinar robo coronario Aquí yo creo que se refiere con anomalía coronaria no estoy seguro si se refiere en algo congénito o obstrucción pero si hay obstrucción la reserva de flujo coronario disminuye también parte por este robo coronario y esto generalmente ocurre cuando utilizamos vasodilatadores entonces respondiendo a la pregunta a esa pregunta sí Ok muchas gracias Si bien la reserva de flujo coronario es pronóstico ¿puedo diferenciar por el resultado del estudio enfermedad coronaria macro de microvascular? Mira la verdad es que o sea sí yo creo que el eco tiene el potencial de hacerlo sin duda hablar de enfermedad de la microvasculatura requiere descartar enfermedad arterial coronaria obstructiva en eco lo que podemos decir es que no no va a haber una obstrucción significativa porque no vemos alteraciones de la movilidad pero para ser ser justos y hablar de enfermedad de la microvasculatura requerimos algún estudio adicional que descarte la presencia de enfermedad coronaria ya es una geografía con medición de FFR o una una tomografía de coronarias y es ahí donde podemos la microvasculatura hay un consenso de enfermedad microvascular que se publicó hace un par de años y que divide la angina en estos pacientes en pacientes que tienen lesiones obstructivas y reserva bajo lesiones no obstructivas y reserva baja y pacientes sin lesiones porque el paciente que tiene trasclerosis aunque la lesión no sea una lesión significativa la trasclerosis es una enfermedad tercera inflamatoria de la arteria entonces esa es la causa de que esté disminuida y es el otro grupo donde no hay enfermedad coronaria obstructiva donde no hay lesiones mejor dicho donde quizá podemos hablar de esto y hablar específicamente de enfermedad microvascular si puedo aclarar me deja adelante doctor en realidad una reserva coronaria baja no nos dice así en general no nos dice cuál es la etiología no es específica de enfermedad obstructiva epicárdica porque en muchas situaciones como lo dijo el doctor enfermedades valvulares enfermedades hipertróficas enfermedades inflamatorias en muchas situaciones puede estar baja con coronarias normales el mensaje es que una reserva coronaria normal mayor de dos dos o más nosotros usamos el número mágico de dos nos descarta que haya una lesión obstructiva epicárdica de significación en el territorio que se está explorando si tenemos dos y medio tres no importa si el paciente tiene 70 80 90 por ciento de obstrucción ese paciente no está isquémico y como muy bien dijo Hugo ese paciente se puede diferir en cuanto a no hacerle ningún tipo de intervencionismo al contrario hacer intervencionismo en mala praxis y esos pacientes andan bien hicimos un trabajo en el 2010 sobre lesiones intermedias y hemos comprobado que la mitad de las lesiones intermedias del 50 y 70 por ciento tiene reserva coronaria normal y la otra mitad normal y solamente hay que intervenir los que tienen reserva coronaria baja que son el único predictor de mala evolución aún medicados pero ahora quiero aclararle algo entonces ¿cómo diferenciamos? en mi práctica en nuestra práctica nosotros vimos que los hipertensos los hipertróficos los pacientes de microcirculación tienen reserva coronaria menos de 2 pero tienen 1.9 1.8 1.7 no van a tener 0.8 0.8 es un gran robo por gran circulación colateral y todo paciente que tiene una reserva coronaria de menos de 1.5 uno debe sospechar fuertemente que tiene una lesión obstructiva epicárdica o sea el valor de la reserva coronaria nos puede ir indicando por supuesto que ninguno toma una la reserva coronaria no es un valor aislado y nadie toma una conducta por un número es un paciente y en el contexto del paciente uno toma conducta nunca en función de una reserva coronaria aislada siempre que paciente estamos viendo cómo está la contractilidad y cómo están todo el ABCD del que habló el doctor Hugo pero a lo mejor contesta la pregunta de cómo diferenciar un paciente de microcirculación trastorno de microcirculación de si un paciente tiene 1.8 1.7 no lo puede diferenciar de ninguna manera desde el punto de vista del dato frío de la reserva coronaria pero bueno a lo mejor les aclaró alguna idea lo que acabo de decir en cuanto al valor de la reserva coronaria si es tiene mucho más valor el que tenga una buena reserva coronaria que nos aclara que todo está bien a que tenga una reserva coronaria baja que hay que empezar a estudiar cuál es la causa siempre el pronóstico no es bueno llave pronóstica de la reserva coronaria lo hemos publicado en más de 600 pacientes el mismo trabajo que mostró de cortillani lo hicimos nosotros en diabéticos en no diabéticos la reserva coronaria baja sea cualquier sea la causa diabético un paciente con psoriasis sin enfermedad obstructiva o con enfermedad obstructiva cualquier sea la causa el paciente que tiene reserva coronaria baja es un paciente especial que como muy bien dijo Hugo hay que ser agresivo y hay que empezar a investigar la causa y ser muy agresivo en el tratamiento es malo tener reserva coronaria menos de 2 cualquiera sea la causa muchas gracias doctor son muchas preguntas de igual manera indicarles que si no pueden ser respondidas en vivo posteriormente les serán llegados en los próximos días puede llegarle la respuesta a sus correos electrónicos si no logramos cubrir todas estoy tratando de por orden de prioridad como llegaron vamos a darle prioridad con el orden como influye el ángulo de incidencia del ecodopler pulsado en los resultados si sin duda bueno esta es una de las cosas que les comentaba es quizá uno de los puntos débiles de la técnica entonces hay que tratar siempre de cuantificar el ángulo de cuantificar el flujo en el mismo ángulo porque sabemos que puede haber una variabilidad muy alta si no lo hacemos así entonces sin duda alguna del ángulo es una de las cosas fundamentales que hay que cuidar cuando cuantificamos esto ok ¿qué quiere decir el doctor? yo le voy a traducir al inglés o al latín lo que quiere decir el doctor que hay que trabajar con un ángulo de menos de 20 grados pero no hay que medirlo como la reserva coronaria es un índice el numerador y el denominador va a tener el mismo ángulo en reposo que en el esfuerzo eso se anula entonces en la práctica no medimos no corregimos el ángulo como se hace una carótida no trabajamos con ángulo sino lo que hacemos yo no conozco a nadie que trabaje con corrección de ángulo no sé si lo hace usted Hugo sino lo que hacemos es tratar de alinearse de tal manera que no esté perpendicular a la arteria sino paralelo con un ángulo de más o menos 20-30 grados ese ángulo no se va a modificar en el reposo ni en el esfuerzo con la cual no va a incidir en el índice en la reserva coronaria no es necesario en la práctica medir el ángulo yo no conozco a nadie que lo mida que lo corrija usted Hugo que es lo que hace quizá que me refería más bien a que la imagen nos quede similar porque a veces ponemos el transductor al mover el transductor ya no encontramos a la arteria en el mismo ángulo pero en cuanto a la imagen vamos y eso que dice el doctor Logo es correcto y es el fundamento de por qué tratamos de hacerlo de manera continua porque si lo cuantificamos en el mismo ángulo en reposo y en esfuerzo en realidad deja de ser importante lo importante es que la imagen sea siempre similar otra pregunta técnica que complementaría la anterior entonces el límite en Icequid que se recomienda que esté a menor de 20 ¿hay algún otro parámetro que le gustaría modificar? pues creo que sí hay varios parámetros yo creo que este es un trabajo que cualquier laboratorio que va a empezar a hacerlo tiene que trabajar en empezar a ver arterias de los pacientes bueno ustedes tienen un preset que ya está hecho y que viene a bordo de casi todas las máquinas y generalmente nosotros sí hemos trabajado en algunos cambios pero esas son cosas ya personales por cómo nos gusta ver las arterias lo importante yo creo es eso que cada uno lo desarrolle si alguien está interesado yo con todo gusto les puedo facilitar el que yo tengo que para algunas plataformas como 9 para atrás se podrá hacer y eso son las imágenes que ustedes han visto durante la charla ok muchas gracias doctor en ejercicio ¿cuál es la frecuencia cardíaca mínima en la cual consideramos que la lectura de la reserva coronaria es adecuada? ¿vale si la prueba es insuficiente por frecuencia? mira la verdad es que el ejercicio en particular el grupo que más experiencia tiene es un equipo es un grupo de Rusia de la doctora Ángela Sagatina ellos han hecho reserva en ejercicio y algo interesante de la reserva en ejercicio es que no necesitamos medirla en el esfuerzo pico cuando nosotros hacemos bajas cargas el ejercicio es diferente porque a carga baja genera vasodilatación el mecanismo por el cual dilata la coronaria el ejercicio difiere mucho de la adutamina y el hipiridamol y esto nos permite que cuantifiquemos la reserva por ejercicio entre 25 y 50 watts y lo hace técnicamente también más fácil porque el paciente no se está moviendo tanto no está respirando rápido no es lo mismo hacerlo cuando el paciente está a 160 180 latidos por minuto entonces generalmente la cuantificación de la reserva con bicicleta en el ciclo ergómetro la hacemos con cargas bajas no sé aquí si el doctor Lówinstein tenga alguna forma distinta de hacerlo en realidad con ejercicio no lo hacemos de rutina realmente y vamos a empezar a hacer ahora después de los trabajos que esta doctora que usted menciona habla de una factibilidad realmente muy alta que es mucho más alta que la que conseguimos nosotros con ejercicio nosotros lo hacemos podemos conseguirlo en el 50% porque buscamos en realidad el pico y no lo no preconizamos que lo pidan si alguien quiere saber la reserva coronaria nosotros decimos pídalo con dobutamina con adenosina pídalo con dipidamol si tengo mucha experiencia en dobutamina y hemos hecho un trabajo que está en toda la bibliografía de todo el mundo viendo 5, 10, 15 perdón 10, 20, 30, 40 50 atropina en cada una de las etapas cuando consideramos entonces suficiente el mecanismo por el cual actúa la dobutamina y yo creo que el ejercicio también no es un mecanismo como el de la dipidamol adenosina directo nosotros aplicamos directamente el vaso dilatador lo hace a través de un modo indirecto el modo indirecto es aumenta la frecuencia cardíaca aumenta el inotropismo fundamentalmente dependiente de la frecuencia cardíaca y eso libera adenosina endógena o sea el mecanismo que tiene para no entrar en isquemia del corazón no es aumentar la extracción de oxígeno es aumentar el flujo ¿cómo aumenta el flujo? lo que explicó el doctor Zanella a través de abrir los vasos de resistencia ¿quiénes abren los vasos de resistencia? la adenosina endógena entonces es un mecanismo indirecto entonces va a depender para mí de la frecuencia cardíaca ahí voy a disentir pero no porque tenga experiencia yo no creo que a frecuencia cardíaca baja podamos tener con el ejercicio una frecuencia una reserva coronaria adecuada puede ser que en algún paciente sí pero siempre nos vamos a quedar la duda que si da baja si no llegamos a la frecuencia con dobutamina lo hemos estudiado debe aumentar con la dobutamina 50 latidos o llegar al 75% de la frecuencia máxima estimada para considerar que el estudio es suficiente ¿qué quiere decir? que si con dobutamina nosotros no alcanzamos a aumentar 50 latidos o llegar a la frecuencia 75% de la máxima el valor todavía no supera los dos puede ser un estudio insuficiente a veces lo supera muy pocas veces pero nosotros hacemos y aquí no podemos quedarnos en la arteria como con el dipidamol es un poco más desafiante pero nuestra factibilidad con dobutamina como se pide mucho más dobutamina que el dipidamol en la práctica diaria lo hacemos mucho más seguido tenemos experiencia a 140 150 160 no nos cuesta demasiado ver la arteria descendente anterior a veces no la vemos pero sabemos dónde está y si buscamos el surco interventricular anterior y ahí lo hicimos en reposo ahí mismo ponemos la muestra y entonces lo hacemos ya cuando la frecuencia cardíaca a 40 gamas o a 50 gamas superó el 75% de la máxima estimada y esto es una experiencia que está en el cardiovascular ultrasound publicada y que la usan todos como bibliografía es un trabajo muy minucioso que ha hecho el doctor Ezequiel Forte que trabajaba con nosotros en nuestra institución ahora a dosis baja con ejercicio voy a ver porque me llama la atención porque el efecto de liberación de adenosina va a depender de la frecuencia cardíaca y si no hay frecuencia cardíaca no se va a liberar adenosina entonces yo no he hecho ese mismo trabajo con ejercicio pero no sé la doctora esta doctora creo que es polaca a qué a qué frecuencia obtiene la reserva coronaria con ejercicio que es un desafío es un desafío nosotros lo pudimos hacer en el 50% entonces yo no promuevo algo que puedo en la mitad de los pacientes hacer y en la mitad no porque me van a pedir reserva coronaria con ejercicio y yo a la mitad de los pacientes le voy a tener que decir mire no lo pude hacer y eso realmente frustra y realmente desprestigia laboratorio si me piden con dobutamina o me piden con dipidamol yo estoy seguro que en el 95% yo le voy a poder dar la información de la reserva coronaria pero vamos estamos en ese camino de hacerlo con ejercicio después de haber leído este multicéntrico de doctor Picano o de haber participado y bueno complementando un poco o sea estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice el doctor Lowenstein esta experiencia del ejercicio de la doctora Ángela Sagatina se hace así con cargas bajas 25 a 50 watts y es porque el endotelio tiene no solamente no solo no solo importa la adenosina no tiene un factor también relacionado con la liberación de oxido nítrico por otros mecanismos que son endotelio independientes y cuando la frecuencia que lo que hemos visto técnicamente es que es muy fácil hacerlo porque encontramos la descendente anterior el paciente empieza a pedalear 25 watts 50 watts no nos movemos y lo podemos identificar arriba del 80% que es muy similar a lo que ella a lo que ella pone en su trabajo que es 88% lo que es cierto es que el corte es diferente porque para ejercicio el corte es 1.8 y quizá aquí es donde lo que usted dice es cierto no alcanzamos a ver esa vasodilatación máxima pero si vemos una vasodilatación que depende del ejercicio y que depende directamente del endotelio y es más factible cuantificarlo a estas cargas y este trabajo es el trabajo que nosotros utilizamos como base para hacerlo así y me parece que este grupo de pacientes que ella también reclutó es un grupo de pacientes que está ahorita siendo seguido para validarlo desde el punto de vista pronóstico porque el trabajo es un trabajo descriptivo pero si esto se corrobora con valor pronóstico pues bueno se vuelve un método mucho más robusto y también lo hemos hecho a los pacientes que por ejemplo en la miocardopatía hipertrófica donde particularmente nos interesa la reserva con el ejercicio son pacientes que hacemos ejercicio para ver gradientes si hacen gradientes intraventriculares le adicionamos este paso con cargas bajas es difícil porque en el estudio de esfuerzo a veces queremos medir por ejemplo reserva diastólica y pues ahí no podemos estar con la coronaria tenemos que movernos al pulsado en el flujo transmitral por ejemplo mil velocidades tisulares pero para algunos pacientes me parece que es una es una estrategia factible hacerlo en el ejercicio si sería muy interesante porque esto expandería la indicación pero yo creo que esa es la escuela diría como diría Picano es la universidad yo les recomiendo a todos empezar por el kindergarten o empezar por la escuela primaria el dipidamol es muy 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 sencillo la adenosina también es no es difícil pero bueno hay que ya tener más experiencia por la vida media muy corta y uno no puede hacer estudios simultáneos de contractilidad pero el dipidamol es la droga y alguien preguntó en qué dosis bueno nosotros aplicamos 0.21 por minuto durante 4 minutos hacemos 0.84 dosis máxima hacemos hace 30 años que estamos haciendo la misma dosis sin efectos colaterales ¿no es cierto? o sea 0.84 miligramos kilo peso es la dosis que usamos con dipidamol creo que había una pregunta ahí en el chat que vi y la doutamina con la dosis clásica adenosina bueno la usamos a veces en bolo es un trabajo también que hemos hecho en 0.14 por kilo y inyectamos una ampolla sola o sea 6 miligramos a veces 6 miligramos una sola ampolla en bolo y realmente produce tanta vasoilatación si uno tiene mucha experiencia y está sobre la arteria ascendente anterior obtiene los mismos resultados que con el dipidamol sin análisis de contractilidad por supuesto pero para los que van a empezar empiecen con dipidamol que realmente es un estudio fantástico y le va a dar muchas satisfacciones muchas gracias nos quedan bastantes preguntas pero vamos a tratar de resumir un poco el uso de contraste para estudios de perfusión miocárdica le agrega valor al estudio de reserva coronaria orientada al estudio de microcirculación pues bueno mira en realidad el contraste lo utilizamos más para la opacificación de la cavidad ventricular lo que hemos visto es que cuando hay un paciente con una ventana sumamente difícil si puede incrementar la factibilidad de cuantificar el flujo de la descendente anterior pero no per se que el contraste influya en esto solamente como facilitar la cuantificación gracias ¿cuál es la experiencia en cardiopatías congénitas del adulto y aquellos que requieren reimplante de coronarias por ejemplo la cirugía de Rosso o el switch arterial? Sí bueno yo no tengo experiencia personal en esto en pacientes con congénitos tiene mucho sentido quizá también inclusive los pacientes con YATEN pero hasta yo tengo conocimiento no he visto ningún estudio al respecto de esto por ecodopler pero sin duda sería algo interesante no sé si el doctor Lowenstein aquí haya trabajado con pacientes con cardiopatías congénitas no no si no si viene un niño yo directamente me voy no veo no veo congénitas a ver por el tiempo cuánto nos queda nos queda un poquito voy a procurar hacer voy a unir dos preguntas algún estudio que relacione la reserva de flujo coronario versus la reserva medida por hemodinamia y que si reemplazará el FFR o IFR en sala de hemodinamia bueno si hay un estudio que ha comparado el FFR con la reserva de flujo coronario es un estudio de 2015 publicado en JACE aquí una cosa importante es que hay que diferenciar lo que cuantifica el FFR y la reserva de flujo coronario el FFR es una herramienta que nos sirve para ver si una si una estenosis condiciona o no isquemia o no es significativa o no y no nos habla para nada de la función de la microcirculación y la reserva de flujo coronario engloba tanto la función de la macrovasculatura o la arteria epicárdica y la función microvascular entonces no son herramientas que compitan son herramientas complementarias la reserva de flujo coronario sin duda se puede medir en la sala de hemodinámica hay dos métodos por termodilusión y por Doppler cada uno tiene sus pros y sus contras es complejo la medición de la reserva de flujo coronario de la sala de hemodinámica y aquí la ventaja que tenemos es que somos un método no invasivo pero no son completamente intercambiables lo que ellos miden con lo que nosotros medimos pero sí que tienen una correlación muy cercana ¿para qué nos serviría el FFR y la CFR y el CFR en conjunto? bueno si tenemos un paciente que tiene FFR normal llámese arriba de .8 y tiene reserva de flujo coronario o CFR abajo de 2 este paciente tiene enfermedad microvascular no tiene obstrucciones coronarias y sí tiene alteraciones en el flujo que pueden estar dados por la microvasculatura entonces son herramientas complementarias diría yo si totalmente de acuerdo no hay mucho que agregar hay estudios de Maimun de un francés que hizo esto y hay estudios en hemodinamia quiero contestar la primera parte de la pregunta que si esto fue confirmado si la reserva coronaria fue confirmada en forma invasiva y por ecodoplet transtorácico en forma simultánea y han trabajado mucho el doctor Hosuni el doctor Yoshida en el Japón y han trabajado otro grupo de Japón otro grupo de Alemania y cada uno de los territorios ha sido confirmado con una R arriba de 0.9 cuando se hacen simultáneamente la información de la guía intravascular de reserva coronaria no de fracción por supuesto FFR sino reserva coronaria correlaciona excelentemente con lo que obtenemos por vía transtorácica y por eso lo de la vía transtorácica en forma no invasiva ha tenido tanto valor si no hubiera habido estudios simultáneos que lo confirman no sabemos de lo que estamos hablando esto nos da seguridad de que nosotros determinamos es lo mismo que puede determinar las guías cuando hacen reserva coronaria y lo que dijo la diferencia entre FFR y reserva coronaria lo aclaró excelentemente el doctor Hugo muchas gracias vamos con las últimas preguntas por cuestiones de tiempo en lesiones coronarias intermedias un estudio de flujo coronario positivo implica revascularizar o mejorar con el tratamiento médico por ejemplo con estatina si yo bueno este estudio que les presentaba yo es un estudio que creo que responde a esta pregunta si ustedes tienen una lesión intermedia y tienen una reserva de flujo coronario arriba de 2 ese paciente requiere tratamiento médico si la reserva de flujo coronario está abajo de 2 o anormal este paciente si se beneficia de intervención porque es un paciente que tiene isquemia entonces obviamente tenemos que valorar la reserva de flujo coronario en el territorio como en el estudio que yo les presentaba y específicamente aquí tendría que si es una lesión de la coronaria derecha valorarse ahí si la reserva de flujo coronario de ese territorio ok muchas gracias que todavía quedan varias pero estoy tratando de separarlas un poco recordando que si no han sido respondidas en vivo posteriormente les puedes llevar un correo con la respuesta a su pregunta ¿existe algún parámetro de estas velocidades de flujo diastólico en reposo en la descendente anterior considerado como normal? pues mire yo no tengo entendido de algún estudio que haya hecho esto particularmente generalmente vemos velocidades entre punto 3 y punto 5 no sé si aquí el doctor Lowenstein tenga la referencia de algún estudio que nos haya dado un valor normal no nosotros hemos hecho estudios de este tipo muchos y el valor depende de muchas circunstancias porque hay que tener en cuenta la edad del paciente hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca hay que tener en cuenta si está anémico o no si está hiperdinámico o no si está nervioso o no si está un poco hipertrófico si está hipertenso o sea hay muchas variables entonces el espectro de normalidad en el paciente individual es muy amplio hemos visto pacientes que tenían 18 o 17 centímetros sobre segundo que eran normales y pacientes que 50 centímetros sobre segundo que eran normales también así que si uno toma una población importante de 200 pacientes lo que va a encontrar es que aproximadamente está el promedio alrededor de 25 centímetros sobre segundo pero es muy variable los valores porque van a depender de todas estas circunstancias y por eso nosotros no hablamos tanto de reserva coronaria tampoco normal como con reserva coronaria adecuada ¿cuánto es lo normal? como decía muy bien Hugo la reserva coronaria puede ser 5 un paciente que uno el cirujano cierra la arteria y después la abre y eso provoca un hiperflujo y eso aumenta a 5 y un atleta puede tener 4 y medio o 5 los pacientes que tenemos nosotros son pacientes hipertensos hipertróficos saniosos con todos factores de riesgo que su velocidad basal va a estar un poco más alta que el paciente atleta que a lo mejor va a tener 15 centímetros sobre segundo de un flujo de reposo y cuando va a ejercicio va a tener a lo mejor 90 y entonces tiene más de 5 entonces el flujo en reposo ya está un poco ya se está gastando algo de reserva coronaria en estos pacientes que tienen muchos factores de riesgo por eso el valor de 2 es fantástico porque realmente divide las aguas nosotros lo llamamos número mágico pero es por la población que nosotros trabajamos la población que nosotros trabajamos es una población de enfermos saniosos entonces no es infrecuente encontrar en un hipertrófico 0,40 como dijo o perdón 40 centímetros sobre segundo o 50 centímetros sobre segundo ahora si ya empieza a tener 70 80 90 un metro un metro y medio eso ya es patológico en promedio le diría que creo que nos dio 27 centímetros sobre segundo en promedio en 200 pacientes muchas gracias doctor ya consumimos el tiempo lamentablemente no puedo continuar con el resto de las preguntas y queremos recordarles que General Electric tenemos una línea dedicada que es la línea vivid precisamente como indicaba el doctor Hugo que tiene un preset de coronarias si quieren más información sobre estos equipos pueden acceder al link que hemos habilitado para estos webinars que es GE Live Room y pueden encontrar también información sobre todo el portafolio además de las grabaciones de cada una de estas sesiones entonces una vez más doctor Sanela doctor Jorge muchísimas gracias por participar con nosotros y a todos los que se conectaron muchísimas gracias buenas noches y los esperamos mañana a las 3 de la tarde ¿no es cierto? con el doctor Guevara que va a hablar sobre resincronización mañana sigue este webinar así que nos esperamos a todos gracias a todos hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!